This is called Centavos Diferente día y la misma mierda es mi única rodina y no hay nada más Solo otro día y la misma miseria, rumbo al trabajo y solo quiero gritar Mal pagado, bien chigado y abrazado Un saludo a toda la raza que le chingamos carnales, nos levantamos tempranito pa' sacar la papa No trazo, tengo más que ir a trabajar, sin ninguna inspiración que me haga avanzar Cansado de matarme por unos centapos, mientras los empresarios millonarios están Mal pagado, bien chigado y abrazado Un saludo a toda la raza que le chingamos carnales, nos levantamos Cansado de matarme por unos centavos, mientras los empresarios millonarios Solo las marionetas de este gran teatro, todos los manejan por tener el poder Y cuando se nos pega su chinga la gana, cortan de las cuerdas y nos mandan a joder En este lío nacimos, en cortos pobres hay que destino Este sistema está quebrado, sin dinero estamos a tu lado ¡Oh! 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 De otra opsión tengo más que ir a trabajar, sin ninguna inspiración que me haga avanzar Pensado de matarme por unos centavos Y a los empresarios millonarios están Mal pagado, bien chingado y aflazado Hay trabajos y mentiras, ni matatos Solo hay dolor, solo temor, ¿a dónde voy? La familia supera la buena vida Oh no, 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 no